Hoy es martes 12 de febrero de 2019, estas son las breves de la zona. El virus de la influenza AH1N1 tuvo un reporte durante esta temporada invernal en Guanajuato. La Secretaría de Salud Estatal ha podido confirmar 121 casos y se han reportado 16 defunciones por esta causa. El Secretario de Salud del Estado, Daniel Alberto Díaz Martínez, mencionó que en el cierre de 2018 e inicio de 2019 ha sido atípico comparado con temporadas anteriores en donde la cepa del virus AH1N1 no había representado un problema de salud para el Estado. Según el último informe epidemiológico que reportó la Secretaría de Salud, se han dado atenciones a 1.565 personas que reportaban tener algún síntoma de influenza. El Polígono de Desarrollo de Medina se convierte durante los fines de semana en escenario de ejecuciones y ataques con arma de fuego cometidos hasta la puerta de los domicilios de las víctimas. Basta recorrer las calles impavimentar de la colonia para conocer las condiciones en las que se encuentran los habitantes, como el no contar con agua potable o luz eléctrica. Por lo que dicho polígono de desarrollo es uno de los más perjudicados tanto por la pobreza, el vandalismo, la drogadicción y los asesinatos. La información completa la encuentras en zonafranca.mx. Por segunda ocasión en esta temporada, Caitlin Ohashi, integrante del equipo de gimnasia de la Universidad de UCLA, deslumbró a la audiencia de su natal Seattle, Washington, con un segundo 10 en su rutina de piso. Con actitud deslumbrante, el segundo 10 perfecto de la temporada de Ohashi terminó con una fuerte rotación en el piso. La gimnasta se presentó frente a un grupo y un público de 7.228 personas que asistieron a la competencia. Esta fue la información más relevante hasta el momento. Yo te invito a que te quedes siguiéndonos a través de nuestras redes sociales y en nuestra página zonafranca.mx. Y después de las 9 de la noche, mantente informado con Vania Jaramillo.